En primer lugar, quiero expresar que el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha fallecido este lunes a la edad de 69 años, según ha informado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. A través de un mensaje de Twitter, el ministro ha recordado la figura de Romero de Tejada y ha expresado su afecto a la familia y compañeros. Romero de Tejada fue nombrado fiscal superior de Cataluña en julio de 2013 en sustitución de Martín Rodríguez Sol, que tuvo que dimitir tras defender la celebración de la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9N, convocada por Artur Mas. Fue él quien presentó por orden del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, la querella que llevó a juicio por desobediencia al expresidente, a Joana Ortega y a Irene Rigao. Además, también fue quien ordenó a finales de septiembre al por entonces mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, que precintara a los centros elegidos como colegios electorales para evitar la votación del 1 de octubre. Su fallecimiento se produce nueve días después de la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que murió en Buenos Aires tras no poder superar una grave infección.